Sí, fuimos, hoy hemos ido paso a paso con todos los objetivos que nos hemos trazado. Sabíamos que es una buena oportunidad para poder nos meter a la final y hoy estamos aquí, sabiendo que va a ser una final muy peleada, muy complicada, con un rival que juega muy bien al fútbol, que en casa se hacen fuertes, de visita también hacen bien las cosas, entonces va a ser una final complicada, pero Necaxa también lo está tomando con mucha seriedad y así la afrontaremos. Sí, como todos los partidos de la liguilla que hemos programado, nuestra idea es ir a ganar de visita, de local, siempre queremos ganar, entonces habrá que enfrentarlo de esa manera, pero hay que estar atentos porque ellos son peligrosos, ellos son un equipo, como te repito, que juegan muy bien, que adelante son también peligrosos y que se paran bien, entonces va a ser un buen partido y esperamos sacar un buen resultado de ellos. Sí, es diferente, es diferente, aunque comentaba que ahora la ventaja es que no cuentan los goles de visitante, entonces obviamente en las instancias pasadas, en cuartos de final y en semifinal, me parece que por ahí sí te favorece un poco recibir primero, ahora es la final, ahora si hay empates te vas a tiempo 6, tras a penales, entonces ahora creo que eso no tiene mucho significado, más que el cerrar con tu gente, el cerrar en el partido de acá, pero como comentábamos ahorita platicando, lo importante es el partido de ida, eso es lo que te determina qué va a pasar en la eliminatoria, entonces sabemos que ir a jugar allá es primordial y sacar un buen resultado. Bueno, al menos nosotros lo soñamos así, al menos nosotros hemos planteado eso desde que empezó hace un año este proyecto con nueva gente, entonces así lo hemos visualizado, es algo que queremos, que esperamos conseguir, pero obviamente sabemos que esto no es nada más de hablar y de hacerlo, hay que hacerlo dentro de la cancha, hay que hacer bien las cosas y claro que sí, que la gente también sueñe porque es importante el apoyo, es importante que estén con nosotros, es importante que todos nos unamos para ese objetivo que tenemos, entonces es importante contar con su apoyo. Me parece que son pocas, no me ha tocado la suerte de jugar tantas finales, por ahí jugué el ascenso con San Luis, lo ganamos a Querétaro, ascendimos con San Luis, entonces creo que es la única final de ascenso que hemos tenido y la ganamos, espero que siga con esa racha positiva. No, de hecho ahorita nada más nos enfocamos en uno, no en dos, ahorita estamos enfocados solo en uno, ahorita solo lo que pasa el miércoles es lo que nos interesa, obviamente claro que sí, son dos partidos lo que hay que pensar, pero ahorita en nuestra cabeza solo está el del miércoles, ya el del sábado vendrá después del del miércoles, pero poco a poco, pero sí que la gente esté metida, que también crean, que también sueñen con nosotros y que también se comprometan un poquito, ¿no? Yendo al estadio, yendo, haciendo un buen lleno, una buena entrada en el estadio, porque es importante, ya vimos que todas las aficiones de los demás equipos llenan su estadio y pues quieras o no, sí es un buen apoyo, entonces esperemos que lo hagan así y poder contar con eso. Sí, sí, ahora sí que el que te tocara iba a ser un rival muy complicado, ¿no? Sabíamos que Nesa es un buen equipo que juega bien, UDG también era un equipo muy complicado, entonces sabíamos, pero obviamente para ser campeón hay que ganarle al que sea, igual decíamos cuando nos tocó Veracruz, un rival dificilísimo, corre caminos, bueno, ni hablar, ¿no? Otro rival muy duro, entonces sabíamos que en esa UDG no teníamos preferencia, igual no estábamos muy enfocados en recibir o cerrar en casa, pero bien, qué bueno que se dan así las cosas, ojalá podamos festejar con nuestra gente aquí el sábado y poder hacerlo siendo campeón.